Bueno, a propósito del tema escolar, el Magisterio Sonorense quiere recuperar la excelencia académica de años anteriores y el Secretario o la Secretaría de Educación y Cultura a través de Ernesto de Lucas encabezó el inicio de un programa de tutorías para el acompañamiento al personal docente de educación básica, maestros que van por una segunda oportunidad de evaluación en el desempeño. En más temas educativos, el Ayuntamiento de Nogales firmó un convenio con diversas instituciones de nivel superior a través del Instituto Municipal de la Juventud para dar oportunidad a cientos de estudiantes que requieren un espacio para hacer un servicio social o sus prácticas profesionales. El convenio lo firma el gobierno de la ciudad a través del Instituto de la Juventud con diferentes instituciones educativas de nivel medio superior y superior en el cual constará de tres modalidades para que los jóvenes puedan realizar su servicio social dentro de la administración municipal. El primero que estará llevado a cabo es el primer programa dirigido por el Instituto de la Juventud en donde los jóvenes que quisieran realizar su servicio social o prácticas profesionales dentro del Ayuntamiento llegarán con nosotros y nosotros los canalizaremos o los harán dentro del mismo instituto. Por ejemplo, si llega un joven que sea estudiante de ingeniería civil podrá realizar sus prácticas o su servicio social dentro de las dependencias con este sistema como pudiera ser obras públicas o mapas, planeación del desarrollo urbano. De igual manera, si llegan licenciados en informática o licenciados en sistemas pudieran hacerlo en sistemas o si llegan abogados poder realizarlo en las diferentes dependencias jurídicas del Ayuntamiento. El segundo que es el de observadores ciudadanos en donde jóvenes de preparatoria y universitarios podrán fungir como observadores y así tener una buena transparencia en las distintas dependencias en donde colaborarán con el área de Contraloría y así poder tener una mejor y más eficiente administración. Y el último que es el área de asesorías a jóvenes de primaria, niños de primaria en donde jóvenes estudiantes de las licenciaturas en educación podrán dar sus asesorías en los distintos centros comunitarios y esto será dirigido a través de la dirección de...